Seres mitológicos Nupepo Los Nupepo son una clase de yokai en la mitología japonesa, se lo describen con aspecto flácido, un repugnante olor corporal y una altura aproximada de 1,5 metros, por lo cual se puede decir que es como una masa de carne, a veces con venas varicosas, pequeños pelos y dientes amarillos, sus extremidades son relativamente muy pequeñas, ahora en cuanto a su comportamiento podemos decir que los Nupepos son pasivos y casi completamente inofensivos, pero tienen un repulsivo olor corporal que hasta puede rivalizar con el de la carne podreída, incluso se dice que aquellos que coman la carne de un Nupepo obtendrán juventud eterna, mientras otros también afirman que comerlo concede vida eterna, pero esto convirtiéndolo en otro Nupepo, estos seres aparecen generalmente por la noche y aunque tiene un aspecto horrible no causa ningún daño, pero con frecuencia causan estragos al correr y asustar a la gente, estos seres vagan sin rumbo por las calles desiertas de los pueblos y ciudades, o incluso cementerios y templos abandonados, por lo cual a menudo suelen ser muy perseguidos por los guardias, y aunque no es agresivo, puede moverse muy rápido y es notoriamente difícil de atrapar.